Muy bien, en plataforma ya teníamos nosotros asignado lo que corresponde a los dos folletos nuevamente. Les había comentado que tenemos ya un folleto, en este caso, distinto, del cual, por favor, vamos a observar. Ya habíamos comenzado a trabajar en él, entonces habían desarrollado ustedes este aspecto que estamos viendo. Vamos a continuar. Entonces tenemos la enseñanza de la comprensión, que es un proceso transversal. Yo les había indicado que esta flecha, ¿verdad?, donde dice decodificación, me permite a mí entender que es transversal, es decir, que atraviesa todos los elementos. ¿Qué elementos? El lenguaje oral, la conciencia fonológica, el principio alfabético, la fluidez, y todo nos genera, ¿verdad?, en un momento determinado lo que es la lectoescritura como tal, y por eso es un eje transversal. Ahora bien, en la próxima gráfica nosotros vamos a establecer que un aprendizaje de comprensión lectora es permanente y que en un momento determinado, pues no es solamente algo que comprenda solo en la edad pequeña o en la edad adulta. O sea, eso va a ser desde que nosotros comenzamos a leer hasta que vamos a morir así, definitivamente. Es aprendizaje. Regularmente, lo que hablábamos hace un momento, por ejemplo, con la compañera Luqui, pues la comprensión lectora, la fluidez lectora, pertenece a un área de comunicación y lenguaje, es decir, un curso de idioma español. Cuando ustedes solo lleven lenguaje o lleven comunicación y redacción, cuando lleven redacción y escritura, redacción y ortografía, o sea, todo esto comprende la comunicación y el lenguaje en forma general. Luego tenemos el uso progresivo de estrategias de comprensión lectora en todas las áreas curriculares. Entonces, cuando nosotros hablamos que todas las áreas curriculares comprenden la lectura, pues ustedes lógicamente leen matemática, leen expresión artística, leen, por ejemplo, notas musicales, leen los colores, verdad, para poder pintar, etcétera. Entonces, todo, todo en un momento determinado, la comprensión lectora, pues es atravesada para todas las áreas. No es solamente, vuelvo a repetir, verdad, que en comunicación y lenguaje es el único curso donde nosotros vamos a leer. No, en algún momento, se recuerdan, en idioma español le decía, cuando usted va a comprar algo al mercado, usted pues está viendo que esas situaciones estén bonitas. Por ejemplo, no sé, va a comprar verduras, usted ve el color de la verdura, que esté fresa. Es que si va a un supermercado, pues usted ve la fecha de vencimiento, la fecha en que fue elaborado el producto. Ahí tenemos nosotros una comprensión lectora y no necesariamente son datos que nosotros vamos a ir a encontrar, verdad, en un libro y que yo llevo mi libro, verdad. Y entonces, en base a lo que me diga mi libro, yo voy a comprar los productos en el supermercado. No, o sea, ya es una comprensión que yo tengo, por ende, de establecer esos parámetros. Cuando usted va y, por ejemplo, va a solicitar, no sé, un material, por ejemplo, cualquiera, no sé, una ferretería, pensemos en una carnicería, pensemos en una librería, etcétera. Usted va a ir a comprar en un mundo de atrés. Usted automáticamente reconoce todos los elementos que tiene característicos, el objeto o la cosa que usted va a comprar. ¿Y qué le ha determinado todas esas características? Pues la comprensión lectora que usted ha tenido sobre esas situaciones. Entonces, en algún momento nosotros tuvimos que haber informado sobre ese contenido que tiene la cosa o el objeto que vamos a comprar. Entonces, todo viene desde un inicio, dijimos, desde lo que es una comprensión como tal. La lectura sirve no solamente para aprender y para divertirse. La lectura como tal es un evento que nos permite a nosotros informarnos y que nos va a servir al resto de nuestra vida. En todo momento, en todo lugar, por ejemplo, cuando nosotros nos surgen dudas, ¿verdad? En algunos procesos, nosotros vamos y le damos los instructivos. Alguno de ustedes tal vez ha acompañado a papá o a mamá a hacer alguna diligencia, algún trámite, en donde, por ejemplo, les han dicho, ¿verdad? Este, mire, ¿qué requisitos se necesitan para sacar una licencia a conducir? Y le dicen a uno, ¿verdad? Vaya a leer todo lo que dice ahí al rótulo, ¿verdad? Primer paso, segundo paso, tercer paso, y le está explicando a usted qué es lo que va a tener. Cuando le dice a uno, es que, mire, yo necesito tener mi CUI, ¿verdad? Del certificado de nacimiento. Le dicen a usted, bueno, vaya y vaya a reinar, ¿verdad? Sacar un certificado de nacimiento. Y va uno y le dice, bueno, primero va a ir a pagar al banco. O sea, todo es una información. Información que a veces encontramos en afiches, este, escritos como tal, ¿verdad? Que nos informan. Información que a veces recibimos de forma verbal. Nos explican y entonces esa información verbal, pues la vamos a retener. Pero todo es a través de la comprensión que se tenga. Por ende, entonces, integrar todos estos elementos es desde inicio a fin. O sea, desde que nosotros nacemos empezamos a aprender, ¿verdad? Y a tener comprensión de ciertos elementos. Acá dice, ¿cómo integrar las estrategias de comprensión lectora a todas las áreas curriculares? Esto no solo depende de un docente, de un profesor, de un maestro. No, o sea, depende de todos. Yo les decía, se recuerdan en idioma español, les decía, hay que leer en todo momento. Y cuando yo no comprenda algo, pues voy a buscar el significado de lo mismo. Ahí yo estoy actuando como persona individual. No es que venga el profesor y me diga, ahora tiene que leer y ahora investigue. Y ahora busque, ¿verdad? Las palabras que usted no comprenda. No, eso ya me lo explicaron. Eso ya lo entendí, que es parte de una estrategia. Entonces, ahora me toca a mí que ponerla en práctica. Dice entonces, identificar la estructura de un texto puede hacerse a partir de un grado específico. En primero primaria nos enseñan a leer. Y nos dicen, ¿verdad? Que la M con la A suena a ma. Y que si yo la repito, suena a mamá. Y si la P con la A suena a pa. Y le pongo una L con una O, dice lo. Entonces dice palo, pala, etcétera, ¿verdad? Y ahí yo estoy identificando, en este caso, sílabas, estoy identificando, ¿verdad? La forma fonológica y los grafemas. Eso es para inicio. Ya a estas alturas nosotros pues ya no identificamos esa parte, sino lo que hacemos es identificar el contenido que tiene una lectura. Nosotros sabemos claramente ya cómo distinguir qué es idioma, qué es matemática, qué es expresión artística, cuál es el curso de biología, cuál es el curso de matemática, de química, de física, ¿verdad? Física fundamental, ya identificamos nosotros esas situaciones. Por lo tanto, como ya identificamos, pues nosotros sabemos a qué se va a referir cada contenido. En el curso de matemáticas que vamos a encontrar, vamos a encontrar números, fórmulas, vamos a encontrar procedimientos, vamos a encontrar explicaciones de cómo llevar a cabo el desarrollo de una suma, de una multiplicación, de una ecuación, de una fracción, etcétera. Eso es la estructura del contenido. Pero nosotros también vamos a diferenciar aquellos tipos de contenido que nosotros ya vimos en la unidad pasada, en donde hay tipos de textos, por ejemplo, literarios, informativos, ¿verdad? Yain me está especificando a mí a qué se debe esa estructura de ese texto como tal. Acá dice, usar los distintos recursos de los libros de un texto. Algunos tienen preguntas al inicio de un capítulo o en la unidad y esas preguntas sirven para el lector que pueda enfocarse o evaluarse. Y se recuerdan que esa parte de la evaluación también la había mencionado. Les dije que hay una auto evaluación, una hetero evaluación y una coevaluación. Y regularmente cuando leemos, me voy a preguntar a mi persona qué fue lo que entendí, qué fue lo que no entendí, ¿verdad? Cómo voy a desarrollar ciertos aspectos. Y eso es muy importante para ustedes, que siempre que ustedes vayan a leer algo, pues ustedes hagan esa auto evaluación. Identificar las partes de un libro, por ejemplo, las partes de un libro principales, pues nosotros vamos a encontrar la portada, la contraportada, el lomo. Esa es la parte física. Ahora, por dentro del libro vamos a encontrar un índice, los títulos, los subtítulos, ¿verdad? Es decir, cómo está dividido el libro. Bueno, algunos vamos a encontrar que van a tener capítulos, partes, ¿verdad? Primera parte, segunda parte. A veces nos habla de capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad? Escena 1, escena 2. Esas son partes de un libro. También tenemos que identificar el vocabulario en el texto. Y esta parte del vocabulario, les decía yo, que es indispensable que nosotros vayamos formulando un glosario. Y el glosario nos ayuda a nosotros a enriquecer nuestro vocabulario, nuestro léxico, nuestra forma de expresarnos de una forma amplia, para no utilizar las mismas palabras, ¿verdad? Si no podemos entablarlo de distinta forma. Conocer un vocabulario académico específico, pues nos ayuda a nosotros a saber de qué está hablando, ¿verdad? El profesor en matemáticas sabemos claramente que nos va a hablar de muchos términos, ¿verdad? Este es igual, este es mayor que, ¿verdad? Este pertenece, no pertenece. Cuando nos colocan, por ejemplo, una ecuación, cuando vamos a sumar, cuando vamos a multiplicar, ¿verdad? Ya es reconocer un vocabulario. Acá en idioma español, en comunicación y lenguaje, pues nosotros hacemos pausas. Cuando vamos a leer necesariamente, ¿verdad? Dice el lenguaje académico. Ya sé que finalizó el título. Según Jeff Squirtz, y hago la pausa porque hay una coma. Dice, el lenguaje académico consiste en el uso de palabras, la sintaxis, y yo estoy haciendo las pausas que necesita, ¿verdad? Por los signos ortográficos que me está mostrando. Estructura de la oración y el discurso, la organización para describir, y vuelvo otra vez a hacer la pausa, ¿verdad? Porque los signos ortográficos acá me permiten a mí establecer. Entonces, eso me va a ayudar a mí a identificar un vocabulario según el texto que yo esté estableciendo como tal. Reconocer el vocabulario académico específico de cada área curricular. Ya les decía, ¿verdad? Cuando yo sé a qué se refieren los signos auxiliares en idioma español, o por ejemplo, los signos que manejamos en matemáticas. Utilizar estrategias de comprensión lectora en todas las áreas curriculares. Entonces, esto, miren, lo vimos hace un momento en idioma español. Después de que yo vaya a leer, pues tengo que establecer, ¿verdad? Un resumen, un resumen escrito, un resumen mental, un organizador gráfico, un cuadro comparativo, un diagrama, una secuencia de eventos, de hechos. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a mí a poder organizar y sintetizar la información. Es que, miren, ya llevamos 50 páginas de esto. Y ahora, ¿cuándo me va a tocar a mí que memorizar las 50 páginas? No. O sea, yo voy a aprender, voy a comprender, voy a retener y, por lo tanto, ¿verdad? Voy a interpretar la información para que yo no tenga la necesidad de poder establecer que me voy a memorizar 50 hojas, ¿verdad? Y eso no puede pasar. Muy bien. Se enseña y se practica las estrategias de comprensión lectora. En todas las áreas. Y era lo que yo les decía. Estoy en matemáticas, estoy leyendo. Estoy en expresión artística, estoy leyendo. ¿Y qué pasa con cada una de esas lecturas? A mí me están dando información que estoy comprendiendo. Los componentes de la enseñanza de la comprensión lectora. Para enseñar la comprensión lectora se requiere que el estudiante incremente permanentemente su vocabulario. Es decir, yo aprendí hoy una palabra, ¿verdad? Y que ambos significan dos y que senda significa para cada uno. Entonces, yo en algún momento que pueda utilizar el término ambos, lo voy a utilizar. Porque así es como yo voy a identificar ese nuevo vocabulario que yo hoy en día aprendí. Entonces, eso es lo que se busca. Aquí dice entonces, leamos algunos aspectos de la lectura que se trabajan en cada grado. Aquí me aparece. Y le voy a pedir favor, en este caso, que me lea este recuadro, por favor, a la compañera Paola. Lo del cuadro, ¿verdad, señor? Las principales dificultades en la comprensión lectora son básicamente las mismas si la lectura se hace en tinta o en braille. Si bien hay que reiterar que una excesiva lentitud lectora más propia en los inicios del aprendizaje del sistema braille. Índice negativamente en el proceso de la comprensión y por ello muchos casos sobre la motivación. Comisión Braille Española 2015-234. Por esto, al igual que para los niños videntes, para que los niños con ceguera mejoren su comprensión, deben aprender vocabulario y estrategias de la comprensión lectora. Gracias. Y vean, acá nos está aclarando, no importa si la persona es vidente o no vidente, o sea, la misma técnica se tiene que desarrollar. Y a veces nosotros decimos, ay, es que eso como que me cuesta un poco, ¿verdad? Y en realidad, o sea, las estrategias son de enseñanza generalizada. Aquí nos está hablando que es para las personas que no son videntes. En este caso, ¿verdad? Pues es una lectura en braille, es decir, aquellas perforaciones que nosotros hemos observado, ¿verdad? En imágenes. Y entonces la misma estrategia es incorporada para las personas que somos videntes. Aquí no hay ninguna distinción, porque en este caso lo que buscamos es desarrollar. Así es que, o sea, la lectura no solamente es en una forma evidente, llamémoslo así, ¿verdad? Solo para los que somos, para los que vemos, ¿verdad? No. O sea, definitivamente el braille también es otro sistema que está incorporado. Muy bien. Enseñanza del vocabulario. Por favor, vamos a leer, Luqui. Enseñanza del vocabulario. La enseñanza del vocabulario influye directamente en la comprensión lectora. Su importancia radica en que si el lector reconoce inmediatamente el significado de las palabras que lee, puede concentrarse en la comprensión del texto, pues para interpretar el significado de un texto, es necesario conocer alrededor del 90% o 95% de las palabras del mismo. como Negi, Wee, Scott 2000. Esta es una relación de doble vía, porque para comprenderse requiere el conocimiento de vocabulario y mediante la lectura se incrementa el léxico. Para enseñar vocabulario se emplean dos formas complementarias entre sí. Implícita, implícita, mediante la interacción oral y la lectura de textos. Explícita al enseñar el vocabulario de manera organizada y sistemática. Muchas gracias. Acá entonces dice implícita y explícita, ¿verdad? Hay dos maneras, pero nosotros vamos a centrarnos en la parte de ello. Dice, cuando nosotros vamos a generar un nuevo léxico, pues definitivamente el significado de esas nuevas palabras que nosotros vamos a obtener, definitivamente las tenemos que llevar, ¿verdad?, a una práctica para que entonces desarrollemos este 90 o 95% del reconocimiento de las palabras. Si yo solamente digo, ah, yo quiero saber qué significa doble vía, y entonces yo voy a decir que doble vía significa que hay dos elementos, uno de ida y uno de vuelta, en donde se puede establecer una situación. Ah, bueno, ya lo aprendí, ya supe entonces que es doble vía. Pero si no lo vuelvo otra vez a aplicar, no lo voy a reconocer y no voy a comprender. Y vuelvo otra vez en otro texto a encontrar la palabra doble vía, y yo sigo buscándolo en el diccionario. Ah, sí, pues, ¿verdad? Doble vía significaba esto, yo ya lo había leído. Pero como no lo estoy colocando en práctica, es ahí donde se queda solamente. Por eso es que nos lleva a esta parte. Es una parte implícita porque es la interacción oral y la lectura de los textos. Esto es en forma implícita, es decir, lo estoy haciendo y lo estoy leyendo. Pero la forma explícita es el enseñar el vocabulario de manera organizada y sistemática. Cuando nosotros organizamos esta información y la vamos a llevar a cabo, es porque ya estamos practicando ese vocabulario que nosotros pretendemos desarrollar. La forma ordenada. Cuando nosotros hacemos un vocabulario, un glosario, palabras, por ejemplo, que no comprendemos, pues regularmente siempre las organizamos como las presenta el diccionario de la A a la Z. A veces no vamos a encontrar necesariamente todo el abecedario, ¿verdad? Palabras con A, palabras con B, palabras con C, con D. No, a veces encontramos A con C, ¿verdad? No había con B. Entonces, con C, D, no había con E, F, me salto a la G, ¿verdad? Porque ahí sí encontré palabras con G. Y es ese orden que me presenta acá al organizar la información. Pero también yo ya sé que esta parte ya la estábamos nosotros integrando a una práctica en forma general. La enseñanza explícita del vocabulario es la enseñanza, dice, de palabras nuevas en todas las áreas curriculares. Ya dijimos entonces que si yo voy a aprender un término ahorita en este curso, pues yo voy a ver cómo lo asocio en otro curso, porque eso es lo que a mí me interesa. O sea, entonces les decía, si yo voy a decir dos jugadores estaban en el campo y los dos se golpearon, vino el árbitro y expulsó a ambos jugadores. Ya no dijo otra vez a los dos jugadores, sino ya interpretó, ¿verdad? Ambos jugadores, es decir, a los dos. Entonces, eso yo lo vi en ambos significaba dos. Y entonces ahí yo ya lo interpreté y ya lo pude utilizar para determinar en un evento que yo vi, ¿verdad? De fútbol. Entonces, solamente ahí me permite a mí establecer esas situaciones. O sea, son muy prácticas, son muy sencillas, son muy dinámicas que nosotros tenemos que ir desarrollando como tal. Y voy a finalizar con esta parte, dice, La enseñanza de las estrategias de comprensión se convierte, convierte a toda la persona. Aquí dicen niños, pero es en todas las personas. A desarrollar, ¿verdad? La forma explícita, la forma directa de comprender, de retener información que nos va a servir a nosotros. Usted cuando lee un libro necesariamente, o sea, algo se le quedó a usted de ese libro, de esa lectura. O sea, y eso es lo que busca, ¿verdad? Esa comprensión, que lo que nosotros vayamos a leer lo entendamos. Eso es la función principal. Esa es la función primordial que tenemos de una lectura. Cuando nosotros terminemos la clase, usted va a decir, ¿y qué fue lo que aprendieron? Usted no puede decir nada. Ay, saber, ¿verdad? De que estaba hablando la seño de comprensión y le entendí nada de todo lo que dijo. No, o sea, sí entendió algo, sí comprendió algo, y ese algo es lo que permite esta comprensión de la cual estamos hablando. Lo mismo pasa en algún momento cuando usted directamente está leyendo algún libro. Muy bien, vamos a ver ahora entonces nuestra lectura que tenemos asignada para el día de hoy. Y ahí, este, en la plataforma de esta página 29 y este, 30. Me parece que la 29 ya la desarrollamos. Creo que tenemos que abordar burros más que burros. Y, no, esta también ya creo que ya la leímos. Me disculpan. Creo que nos corresponden las vasijas de agua y también nos corresponde la lectura de las galletitas. ¿Así es? ¿Ustedes me indican? Sí, señor, así es. Ah, muchas gracias. Sí, es que les pido disculpas solo porque a veces, este, con los numerales me confundo. Y yo, este, como también trabajo este mismo material para otros cursos, entonces a veces digo yo no, esta ya la leí en tal, en tal grado. Muy bien, entonces, por favor, vamos a trabajar sobre las vasijas de agua. La primera parte de las vasijas de agua, por favor, la va a leer la compañera, este, Delmi. Hasta donde yo señale, por favor. Hasta acá, donde dice, así, diciéndole. Leamos, por favor, Delmi. Señor, ¿qué dijo? ¿Te corresponde leer las vasijas de agua, por favor, lo que está señalado? Está bien, señor. Las ovejitas de agua. Un... Vasijas, las vasijas. Las vasijas de agua. Una cara... Un cargador... Tenía dos grandes vasijas que colgaba en los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba todo el agua. Al final del largo camino, a pie desde él, que la otra era perfecta y conservaba todo el agua. Y al fin del largo camino, a pie desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Pero cuando llevaba la vasija rota, solo tenía la mitad del agua. Durante dos años completó... Completos... Estos fue así diariamente. Después, desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgulloso de sus largos, pues, se había perfecta, se había perfecta para los fines, para los que fue creada. Pero lo pobre vasija arguitada estaba muy avergonzada de su propia imperfección. Y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. Después de dos años, la tinaja quebrada le había al aguador. Así diría... Diciéndole... Muy bien, gracias. Ahora, por favor, le corresponde a leer a Isabel. El resto de la lectura, por favor. Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas, solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. El aguador le dijo compasivamente, cuando regresemos a la casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo, así lo hizo la tinaja. Y en efecto, vio muchísimas flores hermosas a lo largo, pero... Pero de todos, de todos modos, se sentía apenada porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua. ¿Qué debías llevar el aguador? Aguador le dijo, entonces, ¿te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar al lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde vas y todos los días las has regado. Y por dos años ya he podido recoger estas flores para decorar el altar de mi maestro. Si no fueras exactamente como eres con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza. Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. Todos somos vasijas agrietadas, pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas. Para obtener buenos resultados, uno deja de reír por hacerse viejo. Se hace uno viejo por dejar de reír. Muy bien, gracias. Ahora le voy a pedir favor a Luqui que lea las galletitas. Vamos a leer de aquí hasta acá, por favor, Luqui. Está bien, señor. Galletitas a una estación de trenes llega una tarde una señora muy elegante. En la ventanilla le informan que el tren está retrasado y que tardará aproximadamente una hora en llegar a la estación. Un poco fastidiada, la señora va al puesto de diarios y compra una revista. Luego pasa el kiosco y compra un paquete de galletitas y una lata de gaseosa. Preparada para la forzosa espera, se sienta en uno de los largos bancos del Anden. Anden, mientras ojea la revista, un joven se sienta a su lado y comienza a leer un diario. Imprevistamente la señora ve por el rabío del ojo como el muchacho sin decir una palabra. Estira la mano, agarra el paquete de galletitas, lo abre y después de sacar una comienza a comérsela despreocupadamente. La mujer está indignada, no está dispuesta a ser grosera, pero tampoco a hacer la cuenta que nada ha pasado. Así que con un gesto ampuloso, toma el paquete y saca una galletita que exhibe frente al joven y se la come mirándolo fijamente. Gracias. Continuamos por favor, Paola. Muy bien. Por toda respuesta, el joven sonríe y toma otra galletita. La señora gime un poco, toma una nueva galletita y con sostenibles señales de fastidio. Se la come sosteniendo otra vez la mirada en el muchacho. El diálogo de miradas y sonrisas continuaba entre galletas y galleta. La señora cada vez más irritada, el muchacho cada vez más divertido. Finalmente, la señora se da cuenta que en el paquete quedaba solo la última galleta. No podrá ser tan cara dura. Piensa y se queda como congelada mirando alternativamente al joven y a las galletas. Con calma, el muchacho alarga la mano. Toma la última galletita y, con mucha suavidad, la corta exactamente por la mitad. Con su sonrisa más amorosa, le ofrece la mitad a la señora. Gracias, dice la mujer tomando con rudeza la mitad de galletita. De nada, contesta el joven sonriendo angelical mientras come su mitad. El tren llega. Furiosa, la señora se levanta con sus cosas y sube al tren. Al arrancar desde el balcón, ve al muchacho todavía sentado en el banco del andén y piensa. Insolente. Siente la boca reseca de ira. Abre la cartera para sacar la lata de gaseosa y se sorprende al encontrar cerrado su paquete de galletitas. Es intacto. Muy bien, gracias. Entonces, después de haberle dado ya lectura a estas dos, vamos a responder. Si toman su cuaderno, por favor, y vamos a ir desarrollando las respuestas. Dice, ¿qué diferencia había entre una vasija y otra? Que una estaba rota y la otra estaba bien. Muy bien, así es. Dice, ¿el aguador en qué país vivía? ¿En qué continente? En India, África. Muy bien, excelente. ¿El aguador llevaba su carga hasta su casa? Sí. ¿Será que sí la llevaba a su casa? Sí, señor. ¿De quién llevaba el agua? Sí. Muy bien,what아서. ¿Le aguador tiene una flor que se hace? Sí. ¿Sea que se hace? Sí. Sí.